El ratito que tenemos para pensar algunas cosas en pocos minutos en el living. ¿Qué le ocurre a un ser humano? ¿Qué nos ocurre a nosotros cuando nos pasa algo muy diferente a lo que nos pasa todos los días? Algo fuerte, algo que rompe nuestras vidas y nos la cambia de un momento al otro. Un accidente, una muerte, una situación que nos golpea y nos hace vibrar. Un trauma. ¿Y qué nos pasa a nosotros? ¿Qué le pasa al resto? Bueno, hay pensadores que han dedicado y mucho y sobre todo hay pensadores argentinos que analizan esos pensamientos para explicarnos un poco mejor cómo somos en definitiva y cómo es la historia en torno a Sigmund Freud. Ni más ni menos lo tengo a Luis Sanfelipo, psicoanalista, investigador de UBA. Él es docente del Centro Argentino de Historia y escribió un libro que se llama Trauma, un estudio histórico en torno a Sigmund Freud. Hola Luis. Hola Karin. ¿Cuál fue tu objetivo al hacer este libro? ¿Qué quisiste demostrar? Bueno, por ahí fueron varios. Responde a preocupaciones por mi trabajo clínico, por un lado, y el encuentro con pacientes adolescentes que han sufrido muchos desamparos. Trabajo con pacientes en la sala de internación del Hospital Álvarez, donde hay casos muy graves. Y también durante varios años trabajé en un equipo de salud mental y derechos humanos del Hospital Álvarez, que atiende a víctimas del terrorismo de Estado y la violencia institucional. Pero por otro lado también hay un interés muy grande en mí en la cuestión de la historia, no solo la historia del psicoanálisis, la psiquiatría, la psicología, que es también algo a lo cual me dedico, sino la historia en general y en particular la historia del pasado reciente. Antes sucedían hechos fuertes y antes de que apareciera Freud y con sus teorías. Y no se tomaba en cuenta eso para el resto de la vida en una persona o para el resto de una población. Las guerras, ni más ni menos. El famoso loco de la guerra y ahí quedaba. Hoy por hoy hay toda una serie de explicaciones. ¿Qué le sucede al ser humano en forma personal cuando vive un hecho tan disruptivo en su vida? ¿Qué le cambia? ¿Le puede cambiar su vida entera? ¿Puede volver a su vida anterior luego de un gran trauma? Bueno, por ahí un poco lo que la experiencia de las guerras del siglo XX y de los campos de concentración han demostrado que hay experiencias que si bien no marcan a todos por igual, porque hay gente que lo puede atravesar un poco mejor, a la mayoría de los que pasan por esas experiencias les deja una marca que se vuelve un poco imborrable y que complica buena parte de su vida a partir de ese momento. Y al mismo tiempo aparece como esta situación donde pasan los años y la persona sigue reviviendo, repensando esas situaciones como si el tiempo no hubiese pasado de la misma forma que para otros recuerdos de su vida. Notable. Que se vuelven pasados demasiado presentes, valga la aparente contradicción, pero que al mismo tiempo sitúa por ahí un núcleo de problemas. Claro, claro. Pasados que se vuelven presentes, presentes que resignifican pasados, a veces volviéndolos más tolerables para la persona, pero a veces todo lo contrario, volviéndolos más traumáticos. Traumas familiares, ni que hablar los traumas sociales. Nosotros tenemos tragedias, la de AMIA, ONCE, situaciones que nos han golpeado mucho, como sociedad, que se han revertido ciertas cosas. Pero, ¿qué es lo que uno interpreta a través de esos traumas? ¿Qué es lo que la sociedad... ¿Cuándo sale? ¿Cuándo se sale? ¿Cuándo se mejora? ¿Cuándo se sana? ¿En qué momento? ¿Qué es algo concreto como para tener en cuenta, para seguir creciendo? Una de las cosas que a mí me interesaba a la hora de hacer esta investigación sobre la historia de los saberes y las prácticas sobre el trauma era poder responder problemas del presente también, donde efectivamente no solo se trata a veces de experiencias individuales, sino experiencias colectivas, como alguna de las que vos mencionaste, la tragedia de Cormañón, la tragedia de ONCE, pero también la experiencia de la dictadura militar. Y por ahí, lo que me interesaba poder situar, o lo que yo encuentro en la investigación que realicé, es que para que algo termine siendo traumático, no solo depende del hecho en sí mismo, sino también de la posición que se toma frente al hecho y las respuestas que individual o colectivamente le demos a eso. Pero una respuesta tiene que haber. Y tiene que haber una respuesta, porque además, si no la hay, eso termina siendo traumático, acabamos de pasar una noticia como la de Lucía Pérez, que cuando esas cosas quedan impunes, no solo se trata de la experiencia que pasó esa pobre chica y los familiares, sino también que la respuesta aumenta y vuelve más difícil tramitar esa experiencia pretérita. Claro, y sanar en definitiva. Habla de sexualidad del libro, acontecimientos vividos y respuestas, traumas y sexualidad, trauma y guerra, traumas colectivos, persistencia y transmisión del pasado, las generaciones, cómo van creciendo con ese recuerdo o esa vivencia del trauma. Gracias. Un gran estudio has hecho, realmente interesante, y por lo que recorrí en algunas páginas, fácil de leer a la persona, que claro, le interesa, pero no está para todos. Así que muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Oscarín. Un placer. Igualmente. Chao. Chao. Gracias.